Ahí le vamos a explicar. Pero aquí yo estoy diciendo que parezco que estoy en la cueva del Milodón. ¡Hola! Sí, baje nomás porque me escucho así como abovedado, en una bóveda. Así que, sí, a ustedes les regula los audios allí. Digo, ¿por qué están ambas carreras muy cercanas? Por un trabajo que se viene realizando hace muchos años, que es la hipoterapia, de cómo se pueden recuperar los niños a través de esta actividad. Expliquemos un poquito primero la parte vuestra, Tamara, cómo es. El programa. El programa en sí. El programa de integración en sí. En sí, exactamente. Lo primero, bueno, yo llegué a este establecimiento hace un año. Perfecto. En integración sí llevo una experiencia más o menos de 12 años, pero la estructura es la misma. Es un equipo interdisciplinario con diferentes profesionales. Nosotros contamos con cinco psicopedagogos, dos educadores diferenciales, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, Gaby, que es la kinesióloga, fonodiólogo, seis técnicos en educación especial y una técnica en enfermería. Ya. Ese es el equipo que está conformado actualmente en la Escuela 18 de Septiembre. ¿Para este programa? Para el programa de integración escolar que atiende niños con necesidades educativas especiales, tanto transitorias como permanentes. Ya. Interescolar me dijiste, ¿no? Interdisciplinario. ¿Integración? Escolar. El programa de integración escolar. Ya. Perfecto. Muy bien. Integración escolar. Y cuenta con un equipo de profesionales interdisciplinarios. Eso sí. Ahí estaba la parte interdisciplinaria porque es un anclaje que se hace con los profesionales. No es que cada uno trabaje en forma aislada. No, no, no. Sino que se trabaja en conjunto en favor de los aprendizajes de los alumnos. Cómo no, cómo no. ¿Muchos alumnos en este proceso? En este año se postularon 102 alumnos en la primera etapa. Ya. Hay una segunda etapa que son los alumnos excepcionales, que son los de necesidades educativas permanentes, donde encontramos los déficits intelectuales leves, los trastornos espectroautistas, los trastornos visuales, motores, auditivos, déficit intelectual moderado y multidéficit. Ya. Entonces lo que pasa es que los alumnos con necesidades educativas permanentes no pueden quedar sin atención. Sí o sí tienen que ser atendidos. Sí o sí tienen que ser atendidos. Por lo tanto, hay una segunda postulación que se llama de alumnos excepcionales. Ya. Y esa es en este mes. Cómo no. Y ahí tenemos más o menos unos 15 alumnos más. Ya. Además de los 102, hay unos 15 alumnos más que se pueden postular en esta segunda etapa. Es decir, este... O sea, son en relación a la cantidad de alumnos de establecimiento que son 470, es un buen porcentaje. Sí, un 20 y algo por ciento, ¿no? Es un buen porcentaje de alumnos. Además de que hay otros que no alcanzan a postularse por la capacidad. Cómo no. Porque, digamos, por subvención se establece que son 5 alumnos con necesidades educativas transitorias por curso. Sí. Y dos permanentes. Por lo tanto, hay un porcentaje de alumnos con necesidades educativas transitorias que quedan, digamos, que igual se atienden, pero no están postulados legalmente. Sí, cómo no. Bueno, ahora, ¿qué es lo correcto o qué es lo ideal para poder trabajar? Porque tú me dices 5 alumnos por curso más 2 y uno dice tenemos más de 100. Es decir, ¿qué regularidad tienen ellos para este proceso, no? Que se desarrolla a través de lo que hace Gabriela después, que es la otra parte. Claro, que hay en relación al trabajo que se hace con Gabriela y nosotros priorizamos. Ya. Porque ojalá nosotros pudiéramos llevar a más niños a lo que es la terapia, pero se prioriza. Ya. En ese aspecto priorizamos de acuerdo a la necesidad de los alumnos. Ya, ya. De hecho, la... ¿Por qué tienen más necesidad? Las atenciones igual. O sea, yo te nombré un equipo profesionales. Sí. Pero no es que todos los niños reciban la atención de todos los profesionales. Ya. Depende del diagnóstico que se haga, entonces uno determina ya. Este niño necesita quinesiólogo, necesita terapeuta ocupacional y quizás otro niño necesita solamente el fonaudiólogo y el apoyo psicopedagogo. Exacto. ¿Me entiendes? Ahí de acuerdo, eso se hace de acuerdo al diagnóstico. Ahí arrojan todas las necesidades y de acuerdo a eso nosotros determinamos el equipo de apoyo que va a tener el alumno. Perfecto, me parece muy bien. Ahora entremos al área chica y para eso está Gabriela Paz Marchand, que es quinesióloga y que tiene que ver con el programa. Y estaba viendo ahí algunos antecedentes profesionales, pero específicamente los que guardo en relación con la hipoterapia. Entonces, la primera pregunta que cae el cajón acá, ¿qué es la hipoterapia? Partamos por ahí explicando. Bueno, es que yo quería contarle que los quinesiólogos entramos recién en el año 2012 a trabajar en el programa de integración, porque había necesidades motoras que nosotros podíamos abordar. Dentro de estas necesidades motoras nosotros trabajamos muy de la mano con los terapeutas ocupacionales que trabajan en el equipo y se hacen diversos talleres. También se trabaja con los psicopedagogos y se realizan talleres a todo el curso de psicomotricidad y se van mezclando las áreas porque trabajamos la parte cognitiva con la parte sensorial motriz y eso hace que el niño vaya adquiriendo conocimientos de otra manera, que no esté sentado en la sala de clase. Claro, claro. Entonces, por ahí partió la necesidad de ir buscando cosas extras fuera de la escuela y estaba la posibilidad, la terapeuta que trabajaba en ese entonces, la escuela 18 de septiembre, postuló una vez al regimiento, porque esto se realiza en Ojo Bueno, en la brigada Corazada Chorrillo, si no me equivoco. Y la escuela fue un año. Luego pasó un tiempo en que no se participó de este programa y se postuló porque ahora va de la mano con la municipalidad. Se ordenó el tema y se va a trabajar con caballos. Y esa es la equinoterapia que se realiza en Punta Arena, porque la hipoterapia en sí es el trabajo que se realiza arriba de un caballo. Pero cuando hablamos de hipoterapia, estamos hablando netamente de un trabajo motor, generalmente para trastornos como discapacidades motoras principalmente, neurológicas, parálisis, síndrome de Down, etc. Pero lo realizan netamente quinesiólogos. La equinoterapia que se realiza en Punta Arenas es multidisciplinaria, porque lo realizan psicólogos, lo realizan educadoras diferenciales, psicopedagogos y estamos los quinesiólogos también que vemos toda la parte postural. Entonces, es lo que yo le decía, vamos incorporando distintas habilidades que debe adquirir un niño, pero se trabaja arriba del caballo. Ahora, esto es bien interesante, Tamara Gabriela, porque resulta que tú dices que con el niño arriba del caballo, el primero que va al niño tiene que perderle el miedo al caballo, que ya lo ve como una cosa gigante, imagino, un chiquitito de 4, 5, 6 años, ¿no? ¿Estamos hablando, Tamara, del primer ciclo básico? ¿O aquí entran todos hasta el completo de la enseñanza? Podrían, pero en este momento se priorizaron los más pequeños. Ya, casi como el primer ciclo básico. Sí, entre 6 y 10 años están asistiendo con nosotros ahora. Ya, pero es verdad eso, así como porque a uno le puede pasar, ¿no? Que el chiquitito es el caballo, entonces poner al niño arriba del caballo y que le pierda el miedo. Es que eso es lo rico de esta terapia, porque son un sinfín de cosas. O sea, desde ya el cambio del ambiente, el traslado en el bus, en que se habilizan con niños de otros cursos, van apoderados también. Trabajan con tías que no trabajan siempre, que son las que nos van a ayudar. Llegan allá y ven a los militares, que son los que nos reciben en la puerta, que están de guardia, entonces son un sinnúmero de cosas que ellos van viendo y van adquiriendo. Algo nuevo, en muchos casos. Después, cuando ya son recurrentes, se hace habitual. Y el lugar es muy bonito porque, no sé, vos estás los tanques en la entrada, está el campo y llegamos al picadero y en el picadero ellos adquieren una rutina, que es saludar, dar la bienvenida se da. Hay un grupo que queda en la sala espera, el otro grupo baja los caballos y después hace la actividad y se cambia, porque no se trabaja con más de cuatro o cinco caballos. Ah, eso te iba a preguntar, ¿cuántos animales tenemos allí? Sí, claro. Tú estabas hablando de cuatro o cinco, si tenemos cuatro o cinco niños, lo que tú citabas delante, tenemos cinco y dos posibilidades más, que son de otras patologías, me imagino, de otras capacidades, ¿no? Claro, pero eso es en relación a los cursos, a la capacidad de curso. Ya, 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 perfecto. Claro, lo que es cinco y dos, eso tiene que ver con cada curso, cada curso tiene un máximo de siete postulados. Y cuando vamos a hacer los ejercicios, ¿cuántos niños viajan? Son diez. Diez, diez niños. Sí, no se puede. ¿Y eso, Gabriela, es diez niños por día o una vez a la semana? Son los mismos. Este programa dura tres meses. Lo que pasa es que, bueno, la municipalidad tuvo que ordenar porque la idea es que la mayor cantidad de establecimientos puedan participar. Ya. Entonces, se acortaron los tiempos, antiguamente uno iba todo el año, pero ahora son tres meses en los que cada institución participa. Entonces, hay un grupo de instituciones que participamos en el primer semestre que funciona hasta la segunda semana de agosto y luego parte el otro grupo de instituciones el segundo semestre. Entonces, son tres meses, son en realidad doce sesiones en las que uno asiste. Cómo no, cómo no. ¿Y los resultados se ven a corto, mediano, largo plazo, profesionales? En este caso, lo que logramos son a corto plazo. ¿A corto? Lo que pasa es que logramos, hacemos que el niño en el fondo se integre a un grupo, que se sienta parte de un grupo, que trabaje habilidades cognitivas, que desarrolle más la mente, pero por un tiempo de tres meses no se puede creer más allá. Es poco tiempo. Es poco tiempo. Pero es una terapia que sí favorece. Claro. Ellos se motivan mucho con la equinoterapia. Ah, bien. Claro, esperan el día o uno la ve en el pasillo. Sí, tía, cuando era, no sé, ellos están ansiosos por el día. Es como un paseo en el fondo, ¿no? Primero, primero. Es un paseo educativo. Un paseo educativo, claro. Sí, sí. Y ahora, en lo fino, tú que inició, Gabriela, en lo fino, el niño arriba del caballo, ¿en qué le puede ayudar? Mucho. De acuerdo a su problema que tenga, a ver, porque andar en un caballo, no sé, el ritmo, el relajarse, ¿qué crees tú? ¿A dónde apunta realmente? Claro, en este caso, nosotros no vamos con niños con diagnóstico motores. Entonces, ellos son independientes, se les ayuda obviamente a subir, a bajar, pero ellos arriba son capaces de estar solos. Siempre van acompañados por un apoyo, un adulto que va al lado. Pero eso igual le va a entregar, el caballo tridimensional, o sea, el caballo entrega un movimiento tridimensional, que es el mismo que nosotros tenemos cuando caminamos. Entonces, eso es lo rico de esta terapia, que el caballo, el niño al estar sentado, va recibiendo toda esa información que sube por su columna y le va entregando muchas sensaciones. O sea, ya el hecho de estar sentado arriba tiene una perspectiva visual distinta. Seguro, seguro. Y a la vez, tienen que estar trabajando las actividades que les vamos haciendo, sin perder la postura. De repente lo hacemos manipular cosas, entonces ellos se sueltan. Están simplemente sentados haciendo la actividad, moviéndose, los olores, la temperatura. Vamos con un niño con problema de autismo, o sea, con el tema del autismo, y para ellos el olor es súper fuerte, porque de repente el caballo para y hace sus necesidades, y todo eso mezclado a la hora que está muy helado, sale hasta vapor, así con mucho frío. Y entonces para eso el niño es un montón de estímulo sensorial, emocional, motor. Se le ayuda también al niño, por ejemplo, esto es como el vehículo, así tienes un volante en el vehículo, pero acá el animal tiene las riendas. Claro. Se le enseña a manejar también, ¿esa parte no? Están los soldados con quitos que están, ellos son los que manejan y llevan al ganado. Y el otro detalle, estos son caballos adiestrados. Claro. No hay que decirle, no va a haber un caballo que de repente va a salir arrancando. No, no, no. Generalmente son caballos adultos. Sí, ya son los más adultos, son de temperamento más tranquilo, que estén acostumbrados al ruido, porque de repente los niños igual alzan la voz, o de repente se ocupan implementos, entonces el caballo tiene que estar acostumbrado a todo eso. Y al final se les entrega un estímulo al caballo, que es un premio, los niños llegan su bolsita con manzana o zanahoria. Y manzana picada. Sí. Y se le da el caballo. Sí, y ese es como el premio que se le da al caballo al final. Qué bueno. Entonces es algo muy bonito. Terminar el trabajo. Sí. Sí. Qué bonito. Y eso igual, o sea, porque hay niños que al principio les cuesta, incluso a los apoderados, o sea, porque también el apoderado, entonces es un trabajo, un buen trabajo, porque, claro, porque al participar el apoderado también hay un vínculo importante. Ya. Que se comparte con el alumno. Cómo no, cómo no. Entonces, y hay también que tener cuidados, como no pasar por atrás del... Del caballo. No pasar por atrás del animal, porque por instinto tienden a patear. O para entrar al picadero hay que gritar puerta. Hay que gritar, claro. Y de adentro nos dan, libre, puerta libre. Entonces ahí los niños saben que pueden abrir recién la puerta, entrar. O sea, y varias, varias... El picadero le llaman al corral, ¿no? Claro. Sí, es grande. Donde se trabaja. Bueno, y desde que está... Eso es cubierto, un patio, un gimnasio cubierto. O sea, sí, claro. No es el aire libre. Y bueno, no, es cubierto. Pero es fresco. Sí, sí, seguro. No, pero igual han habido... Pero igual tiene... No, yo me refiero realmente a si está lloviendo. No, no, no. Por eso. Pero igual han habido mejoras, como el tema ya va de la mano, igual con la municipalidad, se han mejorado el tema de las planchas, se arregló la sala de espera, se arregló la calefacción. Pero han habido hartas mejoras en ese sentido. Por lo mismo que han ingresado más establecimientos para que abarquen más cantidad de alumnos. Claro, claro. Claro, igual cada establecimiento puede hacer un aporte. Sí, todos los años como el regalo que hace el establecimiento al centro ecuestre por su disposición de personal, del ganado, del espacio, que no es menor. Y ustedes habitualmente, Tamara, ¿cuántas veces van? ¿Una vez a la semana? Una vez a la semana. En este semestre, los días viernes. Todos los viernes. Todos los viernes. ¿Es una jornada solamente mañana o de tarde? No, en la mañana. No, es un periodo, salen a las nueve. A las nueve de la mañana sale el bus. La clase de nueve y media, diez y media. Es una hora media y media, más o menos, por grupo. Claro, estamos una hora ya y a las once ya estamos de regreso a la escuela. Ah, bien. Y a las once. Es media hora solamente. Por grupo. Es que por grupo, como van diez, es una hora. Sí, claro. No, se entiende. Cinco y media y la otra media con nosotros que van los otros chicos. Todos los viernes, por dar un ejemplo. Y esto durante tres meses, me dijeron, ¿no? Así es. Sí. Sí, o sea, el semestre. El semestre. Y después, en el segundo semestre, hay otros grupos. Otras escuelas, sí. Ah, ¿otras escuelas? Otras escuelas. ¿No se repiten ustedes? No. Lamentablemente no, porque también el interés ha ido creciendo en los establecimientos. Entonces, cada vez, de hecho, hay una evaluación. Ya. O sea, el término del periodo se evalúa la participación del establecimiento. Ya. Y eso también tiene que ver con la continuidad. Y todos los años, claro, uno postula. Nosotros volvemos a postular. Entonces, no sé, si nosotros faltamos mucho o van muy pocos niños, entonces no se presentan las planificaciones. Si uno no cumple con lo que ellos, entonces igual ahí la evaluación no es buena. Y eso hace que probablemente, si uno no cumple, le dan prioridad a otro establecimiento. Ahora, por lo pronto, ustedes están en este semestre. Sí. O sea, del año pasado igual. Ya partimos el 3 de mayo. Ya, hasta agosto, me decían. Hasta la segunda semana de agosto, pero se para en vacaciones de invierno. ¿Cómo no? Las tres semanas de vacaciones de invierno. Están de vacaciones. Están de vacaciones. Descansa los caballitos. Ya, me parece bien. Hay descanso. Ahora, ¿esto se hace habitualmente en otras zonas del país también o solamente? Sí, esto se hace a lo largo de todo Chile. A lo largo de todo Chile, ya. Partió en Santiago. El tema de la hipoterapia lo trajo Renata Vender, que ella es una kinesióloga. Y fue en el año 92 cuando se partió en Chile. Ya. Hablando solo de hipoterapia. Sí. Y la Universidad de Chile ahora lo tiene como práctica profesional en quinto año. Y de ahí se fue masificando. Y se empezó a masificar ya a nivel de Latinoamérica también. Y se empezó ya a hablar de este tema que es como más nuevo, que es de la hipoterapia. Y que porque en el fondo se trabajan muchas cosas. Entonces, también le da pie para otros profesionales trabajar sus áreas. O sea, un psicólogo puede hacer su terapia en el picadero. O lo puede hacer un educador, lo puede hacer el profesional que es conveniente. Y han observado ustedes que en los tres meses que desarrollan esta actividad, un cambio en precisamente los niños que participan de esto, Tamara? Cambios así, notorios, notorios, no se pueden ver en un corto plazo. Y cuando hacen una evaluación, ¿en base a qué se sustenta esta evaluación? Por ejemplo, lo que más cambios se ven es en la parte social, en la parte emocional. Perfecto. En esas cosas se ven cambios. No tanto así quizás como en lo cognitivo, porque se necesita mucho más tiempo para trabajar esas cosas. Y si fuese así, si hubiese tiempo, ¿en cuánto crees tú, tiempo real, que habría algún grado de recuperación? Si es que existe ese grado. O sea, trabajar el año completo. El año completo. Claro, sí. Pero también es importante la seguridad que adquieren los alumnos. O sea, eso igual se refleja en todos los ámbitos. Ya. Como dice usted, no es fácil, no cualquiera se sube un caballo. No, claro. O sea, acá los niños todos suben. La confianza. Pero en otro establecimiento quizás, no necesariamente la terapia consiste en que está arriba el caballo. Hay niños que no pueden subir, pero peinan al caballo, ¿me entiendes? Realizan otro tipo de actividades que también favorecen. O nos ayudan. Nos ayudan a entregar los materiales. Nos ayudan. Todo eso igual es importante. Y es significativo porque son experiencias nuevas. Sin duda. Y se aprende a través de la experiencia. No hay otra forma. Sí, sí. Entonces, realmente es enriquecedor porque es un animal imponente, es grande, y ellos arriba, o sea, como dice Gaby, el movimiento, el equilibrio. No, y no es solo sentado porque igual se adquieren posturas. Generalmente cuando se está terminando la sesión, ellos se echan hacia adelante, lo abrazan, le hacen cariño. Sí, le hacen cariño. O de repente hay posiciones que hay que acostarse, recostarse hacia atrás. Uno va jugando también con eso y ellos adquieren más confianza, se sienten mejor, saben que lo pueden hacer. La seguridad, o sea, imagínense arriba de un caballo y... Incluso... Y generalmente, perdón, este caballo, por lo que uno ha visto en la televisión, yo nunca lo he visto en vivo, digamos, pero he visto reportajes que se hacen de la televisión en cuanto a esta terapia, de la hipoterapia y de la quinoterapia que tú me comentabas recién, cabriela, que el caballo no está ensillado, está como en pelo nomás, ¿no? No, no, tiene una mantita nomás. No, no, tiene una... Eso es porque para tener mayor contacto. Sí, para tener más propriocepción de tener contacto. Es que la temperatura del caballo es más alta. Entonces, transmite todo eso. Entonces, traspasa, eso se traspasa... ¿Tú has ido también a estos encuentros? Yo, o sea, en este establecimiento no, pero en otro establecimiento que trabajé sí asistí a la quinoterapia con los niños y iba ahí en contención porque uno toma la rodilla del niño y lo acompaña. Ya. Vas al tranco del caballo, tienes que ir al lado. No, porque la verdad es que el caballo va al tranco, no lo va rápido nada. No, pero tiene un tranco y el soldado lleva adelante las riendas. Las riendas, ya. Entonces, por cada niño hay un caballo, está el soldado y una persona que va, digamos, haciendo la contención prácticamente. Tú no vas afirmando, sino que ahí en la rodilla. Es como para que no se sienta tampoco, sienta más seguridad, mayor seguridad al trabajo. No deje de ser, ¿ah? Es una buena, una bonita experiencia. Y a uno que acompaña igual le sirve. Sin duda, sin duda, enriquece. Saca la rutina. La energía, o sea, hay una cosa de energía que se mueve en un ambiente diferente. Tú me decías que llega una profesional de Europa con esta modalidad. ¿Cuánto más o menos estará esto inserto en la educación chilena y recuperación ante algunas...? No, en el 92. Ah, hace tiempo ya. En el 92 está en Chile, sí. En Chile. Pero se utiliza, o sea, netamente en rehabilitación, principalmente. O sea, lleva más de 20 años. Sí, no, sí lleva años, ¿no? Y en Punta Arenas, en el regimiento, antes de que yo saliera de la universidad, ya se impartía. Tengo entendido que son más de 10 años que en el regimiento ya estaba haciendo el tema, solo que ahora se capacitó. De hecho, el curso que nosotros hicimos acá en Punta Arenas se capacitaron los soldados también. Claro, claro, claro. Entonces ellos también tienen el estudio, saben lo que se trabaja, hicimos el curso todos juntos. ¿Cómo no? Entonces igual es como que estamos todos en el mismo camino, sabemos lo que estamos haciendo. Ellos aportan desde su área, nosotros la de nosotros, y eso es como enriquecedor. Me parece muy bien. Tamara, Gabriela, yo quiero agradecerles que hayan venido esta mañana a conversar con nosotros de esta linda experiencia que desarrolla la Escuela 18 de Septiembre. Sí. Gracias a sus niños. Se trata de Gabriela Paz Marchal. Marchal. Se les ha acompañado. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Que les vaya estupendo y ojalá este programa que se va a terminar para ustedes, este programa por este año, en agosto, lo repliquen el próximo. Eso queremos. Así que por eso tratamos de cumplir con todo. Ya, muy bien. Gracias, Tamara. Listo. Gabriela, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.